Ya para charlar con nosotros el doctor Rolando Agüero, que es el secretario general de APROSLAR. Nosotros hace días, bueno, charlábamos sobre la restitución del impuesto a las ganancias que, luego de ser aprobada por el Congreso, viene con algunas modificaciones que ya varios gremios se están reclamando como perjudiciales para los distintos sectores de trabajadores. Entre ellos las guardias médicas que van a estar alcanzadas por este impuesto a la cuarta categoría. Por eso queríamos charlar con el doctor Rolando Agüero y ver cómo va a repercutir esto en los y las trabajadoras de la salud. Doctor Agüero, ¿cómo le va? Buen día. Antonella y Maya, la saludamos acá. Buen día, un gusto estar con ustedes. Bueno, decíamos doctor, creo que ya para varios sectores venía siendo una complicación y para otros, en otros rubros, como es el caso de la salud, por lo menos hasta este momento no era una preocupación a partir de esta modificación. Ahora el impuesto a las ganancias también alcanzaría las guardias médicas. ¿Cómo están analizando eso? Sí, es doloroso todo lo que está pasando en el país. Ya se había liberado de los impuestos a las ganancias hace un tiempo atrás y los que decían que no iban a colocar más impuestos, ahora los restituyen. Si bien nosotros tenemos en general sueldos bajos, pero aquellas personas que hacen muchas guardias pueden ser tocadas por este impuesto a las ganancias. Por eso decimos que es doloroso porque las grandes empresas como el RIGI o las grandes corporaciones no van a pagar impuestos y si lo hacen pagar impuestos, que vamos a comenzar a sufrir ahora, a los trabajadores después de hacer mucho trabajo, digamos, o muchas guardias. Por eso repudiamos toda esta instalación nuevamente de impuestos a las ganancias porque lo están sufriendo los trabajadores, ¿no? Doctor, ¿cómo le va? Maya lo saluda. Pensaba en cuánto representa lo que ganan los trabajadores realizando las distintas guardias médicas. ¿Un 50% más del sueldo, por lo menos? Sí, o sea, para poder alcanzar por los sueldos nuestros son relativamente bajos. Incluso en comparación a las otras provincias, hay que hacer muchas guardias o varias guardias para poder llegar a ese límite o ese tope de no pagar impuestos a las ganancias. Pero una vez que se llega a ese tope, aquel trabajador que ha sufrido en hacer tantas guardias, indudablemente se ve disminuido en su capacidad. Y acá el sistema de salud de la provincia se rige mucho por las guardias, como no hay, sobre todo en el interior, cantidad de profesionales suficiente, se utilizan las guardias para poder cubrir la atención. Y justamente ellos van a ser los más afectados, como acá también en Capital, pero sobre todo más en el interior. Aproximadamente, ¿cuántas guardias promedio suele hacer un trabajador de la salud? El sueldo, ¿el sueldo? ¿Cuántas guardias promedio, por ejemplo, por semana? ¿Cuántas guardias promedio hace un trabajador de la salud? Bueno, depende, depende en general del lugar. Por ejemplo, en el Hospital de la Madre y el Niño, sí, por lo general, todos los trabajadores tienen que hacer guardias, ¿no? Por lo menos cinco guardias, los profesionales, cinco guardias, es obligación a hacer, además del trabajo normal de seis horas por día, tiene que hacer cinco guardias de 24 horas. O sea, perdón, doctor, digo, en la semana... Un día completo de guardias, ¿no? Eso, con ese monto, ya puede estar llegando casi a ese tope. Y si hacen más guardias, por supuesto, ya pasan el tope, y por lo tanto vienen los descuentos del impuesto a las ganancias. El interior más todavía, porque al no haber profesionales se reemplazan con las guardias y ya hacen mucho más de cinco guardias, siete, ocho, diez guardias o más, y por lo tanto hay un... el salario ya comienza a sufrir su descuento, ¿no? ¿Cinco guardias por semana, dijo doctor? ¿Cómo? ¿Cinco guardias por semana? No, no, yo me refiero, por ejemplo, en el hospital de la madre y el niño, el médico o los profesionales tienen que hacer por lo menos cinco guardias. Además del trabajo normal de ir todos los días, seis horas, tiene que hacer cinco guardias más. O sea, un domingo, un sábado, un martes, un jueves, un día de semana. Cinco guardias al mes. Al mes, claro. Cinco guardias de 24 horas, o sea, un día está completamente igual. Por lo menos. Eso sí, se cobra aparte de sus salarios, ¿no? Doctor, bueno, ya hay algunos gremios a nivel nacional, incluso algunas autoridades como el ministro de Salud bonaerense, bueno, advertían que va a haber seguramente o es probable que haya una judicialización. En el caso de los gremios en Buenos Aires ya hay algunos gremios que fueron a la justicia, bueno, planteando que esto tiene como consecuencia directa, que se va a vaciar de médicos y médicas, bueno, que hagan guardias. En el caso de APROSLAR, ¿tiene contacto con alguno de los otros gremios? ¿Están pensando en alguna medida que pueda tener otra salida, por ejemplo, la judicial? Claro, ¿por qué? Porque aquí que le toca el tope ya no le conviene hacer guardia. Claro. Porque ya entra unos descuentos y, por lo tanto, si los valores de la guardia, al hacerle descuento de valores de guardia, ya está trabajando por bastante menos. Entonces no conviene y ahí viene el problema. Viene el problema por lo que acaba de decir. Yo ya no quiero hacer más guardia porque no me conviene, ya el monto es bastante menor. Y en los lugares, sobre todo del interior, al no haber médico lo están obligando. Entonces ya hay un elemento más de enojo, de malestar en los trabajadores de la salud. Claro. Te dicen, no, tienes que hacer esta guardia porque no hay quien te reemplace, ¿no? Yo no quiero hacer más guardia porque ya... Y bueno, ahí entra ya un otro enfrentamiento más con la patronal, con el Estado, con el Ministerio de Salud. Claro. ¿Tienen pensado, doctor, bueno, adherirse a alguno de los reclamos judiciales de otros medios? ¿Han conversado con otros gremios de otras provincias? Sí, sí, estamos en contacto frecuente. Mañana, el jueves y viernes, tenemos una reunión nacional de FEPROSA. Vamos a estar, a prolar, va a estar presente en esa reunión de la Federación Nacional de Profesionales de la Salud para tocar todos estos temas, ¿no? De los impuestos a la ganancia y otros temas más, también de la cesantía que hay en el hospital Posada, el hospital más grande del país, donde cientos de trabajadores y de profesionales ya de muchos años de antigüedad han sido dejados cesantes. Bueno, vamos a hacer una movilización, la Plaza de Mayo, vamos a estar presentes en esas movilizaciones y, por supuesto, vamos a tratar todos estos temas porque son acciones que van en contra de los trabajadores. Dejar cesantes a trabajadores, quitar derechos importantísimos a los trabajadores en general, poner impuestos o reponer impuestos que ya se habían derogado, indudablemente va en contra de los trabajadores en sí. Son leyes o son medidas que están dañando a los trabajadores, ¿no? Claro. Doctor, ya en el ámbito provincial y en las negociaciones salariales provinciales, ¿cómo se encuentra el sector de la salud? Y también le quiero preguntar al respecto del pago de los chachos, que es un poco lo que se viene en La Rioja. Bueno, mañana tenemos la reunión con el ministro, lo hemos dado a conocer, bueno, lo estamos dando a conocer ahora, y vamos a tratar todos estos temas. Bueno, vamos a tratar los temas de los nuevos aumentos porque la inflación sigue galopando, indudablemente el deterioro de los salarios es constante, y por lo tanto la provincia o el Estado o el ministerio tendrán que reponer por lo menos acorde a la inflación o recuperar algo de lo que se viene perdiendo de hace mucho tiempo y sobre todo en estos últimos seis, siete meses, ¿no? ¿Cuál va a ser la postura con respecto a los chachos, doctor? Estamos hablando con el doctor Rolando Agüero, que es secretario general de APROSLAR. Digo porque, bueno, ya algunos gremios, caso de AMP, por ejemplo, advirtieron que, bueno, ellos no iban a aceptar los chachos. Bueno, mañana vamos a exigir aclaraciones al ministro. Bueno, ellos dijeron que van a dar ahora cincuenta mil pesos en chachos por única vez. Bueno, veremos cómo viene al futuro. Nosotros no queremos que nos toquen el salario con los chachos. No queremos este monto fijo porque justamente deteriora a el que recién se inicia y el que ya tiene treinta años de antigüedad cobra más o menos lo mismo. Una pirámide se ha achatado completamente y, por lo tanto, los montos fijos, como los chachos ahora, indudablemente aplana más esa pirámide. Por lo tanto, mañana vamos a hablar sobre este tema con el ministro y después podremos explicar mejor cuál es la intención del gobierno para el futuro con la cuestión de los chachos, con la cuestión de los aumentos salariales, con la cuestión también de los derechos que nos están achicando a partir de decisiones del gobierno nacional. Lo último que consulto, doctor, por lo menos de mi parte. ¿Cuál es el promedio en realidad en la región y cómo está la Rioja en cuanto a los sueldos de los y las profesionales de la salud? Digo, provincias como muy cercanas, Catamarca, todo lo que sería NOA. Bueno, nosotros, acá en la provincia, el salario se ha venido deteriorando de hace alrededor siete años atrás. Siempre, todos los años, siete, ocho años atrás, la inflación superó a los aumentos dados por el gobierno. Hubo una pauperización de los salarios. Nosotros estábamos en términos medios hace ocho años atrás a nivel país, ¿no? Un medio, medio para abajo. En este momento somos uno de los peores salarios del país, ¿no? Estamos por acá, rodeados. Por lo menos San Juan tiene muchos mejores salarios, San Luis tiene muchos mejores salarios, Catamarca tiene mejores salarios, y en general todo el país tiene mejores salarios que la Rioja. En la cuestión de los trabajadores de la salud y de los profesionales más específicamente. Eso se lo dijimos al ministerio, se lo dijimos al gobierno en general. Ellos dicen que hacen todos los esfuerzos necesarios, pero la cuestión real y concreta es que los trabajadores de la salud, los profesionales de la salud, ven año a año el deterioro del salario, ¿no? Y por eso se van tantos profesionales de afuera. Hay mucho éxodo, doctor. Se van a San Luis, a San Juan, a muchos lados, ¿no? ¿Se están yendo muchos profesionales en este último tiempo? Sí, 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 sí. Uno habla, por ejemplo, del Consejo Medio, de cuánto, de muchos profesionales que se fueron al renunciar a la matrícula provincial e irse a otra provincia. O sea, y sobre todo especialistas, fueron cardiólogos, intensivistas, traumatólogos, pediatras, y ya gente bastante formada, con muchos años de especialización, que se vayan es un daño, digamos así, a la salud de la población, ¿no? Nos duele todo eso, pero bueno, ese es un problema grande que tenemos y que tenemos que resolverlo, fundamentalmente mejorando los salarios, ¿no? Por último, doctor, ¿cómo están con respecto a los insumos y cómo está el interior con respecto a los insumos también? Ese otro drama, nosotros estamos viendo que faltan insumos, a veces elementales, después aparecen, después vuelven a faltar y así variando en todos lados. Y el interior, peor. El interior está sufriendo, fundamentalmente, los recursos humanos. Bueno, al tener bajo sueldo y al no haber prácticamente actividad privada, el interior está cayendo en cuanto a profesional y en cuanto a médicos. Fíjense que en Chepe, por ejemplo, nosotros fuimos, conversamos el año pasado con el director de Chepe, hay 16 médicos para atender toda la zona y en el hospital Pasteo. De esos 16 médicos, la mitad son jubilados. O sea, se jubilan y después lo vuelven a contratar porque tener 16 y medio para la atención de todos los días, las 24 horas, no alcanza. Entonces, cada médico tiene que hacer distintas especialidades y es muy duro todo eso. Bueno, y así eso se repite en distintas zonas sanitarias. Se van los médicos, se jubilan o se van a otras provincias con mejores salarios y no son reemplazados corresponde porque los que se reciben o que tienen especial no quieren ir al interior. Entonces, cada vez se va agravando más. Eso es la principal falta que hay en el interior. Además de los insumos y de la paratología. Por eso hay tantas derivaciones de distintas partes o distintas zonas sanitarias a la capital justamente por falta de insumos y por falta de profesionales. Perfecto. Doctor, le agradecemos mucho su tiempo. Siempre, nada, alentamos y esperamos a que la situación mejore aunque pareciera ser que los trabajadores son los más castigados ante este tipo de decisiones. De todas maneras, vamos a seguir seguramente muy de cerca la reunión que van a tener mañana ya enfocándonos un poco en el ámbito provincial. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Un abrazo.